Fue muy increíble, primero porque casi no había luz, y segundo porque nos encontramos con un mundo muy particular. Y hay otra en aquel sector, esta que está en el caballete, la primera, que es el interior de ese rancho. ¿Cómo te dio la luz justo ahí? La luz estaba así, lo que acá... Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Entonces por eso hay algunas que son de noche y se ven los autos, ese piso que es la cosmopolita, que ese piso se había levantado todo y se estaba arreglando. Los mismos obreros fueron a la muestra y miraban, tocaban las fotos. Porque de alguna manera era como una cosa rara, ellos se reconocían ahí, pero desde un lugar que nunca lo habían visto. Lo cual para mí fue muy gratificante. La verdad, de alguna manera es como un paso por acá. Y también, un poco lo que decía Silvia, esta cosa de dar un curso acá de fotografía en un lugar muy particular, que yo de verdad nunca viví como es la Quinta Jovita, ni, digamos, porque si bien pertenece a una parte de mi familia, es una parte que yo sinceramente nunca tuve una convivencia directa. Yo la tuve con los de Pietro, digamos, no con la parte de los de la Torre. Pero volver a eso y darme cuenta que algo hay ahí, digamos, que tiene en común, pero digamos, también fue una forma de darle una vuelta en mi vida. O sea, para mí también fue importante como hacer ese recorrido y terminar acá, de nuevo, digamos, de donde fue el origen. Bueno, volver al lugar de origen. O sea, de alguna manera, esto, esta muestra es simplemente eso. Es como poder contener un poco las cosas que uno vive, que uno presencia, que uno quiere y que quiere preservar. Y bueno, de eso se trata. Por eso también el hecho de que estimular a la gente a que se pueda expresar también a través de... Aprender a mirar. Exactamente. A mirarse, sobre todo. No solamente a mirarse, sino a mirarse porque hay muchos valores. Luisa me decía, no, tenés que hacer lo mismo, pero... Bueno, claro. Y me dije, ¿no es cierto? Los metros allá. Meteor. Meteor. Que son lugares que cuando los veían en Buenos Aires, me decían, ¿dónde es eso? Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Y estamos acá, estamos acá, ¿por qué? Porque acá, en estos muros, se va a plasmar una obra del artista Ricardo Bachicha Rodríguez Especialmente llegado esta semana que viene, desde Uruguay Desde donde él ha tenido la gentileza y el amor de llegar hasta nosotros Con los residentes uruguayos, para poder plasmar de esa manera Una obra que quede en nuestra ciudad con el cariño y el amor que él lo va a hacer Y bueno, y seguimos, y seguimos, nosotros vamos a seguir comunicándole a ustedes Todo lo que se vaya haciendo Y seguimos, seguimos, ¿con quién? Con nuestros hermanos alemanes En una fiesta extraordinaria Y ahí estuvimos con el amigo Sáker, su presidente Este nuevo matrimonio va a aguantar los embates de la vida Es una danza de bienaventuranza, es una danza de alegría Es una danza para acompañar en eso que emprenden recién ¡Ausama o un hogar tenemos! ¡Ausama! ¡Ausama o un hogar! ¡Ausama o un hogar! ¡Gracias! Música Música ¡Gribe! 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 Música Es otro aniversario más de esta institución que preside mi amigo, el amigo Sagen, en el cual tengo el honor de compartir con ellos la unión de entidades extranjeras de Zárate, y esto nos hace que más allá de las razas haya una unión tremenda justamente entre todas las razas del planeta. Efectivamente. Primero, agradecido por la atención de acá, de Sergio. Estamos conmemorando el décimo aniversario de nuestra institución, que parece mucho y parece poco. Es mucho trabajo. Y en el segundo lugar, estamos unidos en la unión de colectividades extranjeras, en la cual es una sola familia, no hay distinción de nada, como bien lo explicó. Y bueno, estamos sumamente agradecidos. Hacemos el mayor de los esfuerzos, las ocho colectividades que estamos unidas, para llevar adelante algo de las colectividades en Zárate, porque Zárate se lo merece. Zárate se lo merece. ¡Gracias! Zárate se lo merece.